¿Le ha pasado alguna vez que sus manos se hinchan mientras hace ejercicio? Esta condición, que recién los investigadores médicos empiezan a estudiar, es más común de lo que se cree. No suele suponer ningún riesgo para la salud, pero puede ser incómoda y asustar un poco a quien la padece. Una de las posibles razones puede ser por la reducción del flujo sanguíneo hacia las manos, ya que el ejercicio desvía dicho flujo al corazón, pulmones y músculos activos, esto para poder responder adecuadamente a la exigencia física. Todo esto deriva en la dilatación de los vasos sanguíneos y produce la posterior hinchazón. Si llega a experimentar esta situación, tenga en cuenta los siguientes consejos. Afloje las bandas del reloj o de cualquier elemento que le apriete las manos. Quítese los anillos. Haga círculos con los brazos durante el ejercicio para suministrar sangre a esa zona. Estire los dedos y manos y apriete y cierra los puños hasta que mejore el síntoma. Si le ocurre esto, siempre que hace ejercicio le recomendamos visitar al médico. Gracias por ver este video. Recuerda compartir este contenido y suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Desde Saludablemente TV te deseamos un extraordinario día y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias por ver el video.